El rostro cercenado de un hombre fue hallado al lado de un narcomensaje, presuntamente firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en el puerto de Acapulco, Guerrero. El hallazgo ocurrió el pasado jueves 28 de marzo alrededor de las 21.30 horas sobre la calle 14, entre Avenida El Veladero y las calles 4 y 6 de la colonia Emiliano Zapata, a solo unos metros de la terminal de camiones. Las autoridades fueron alertadas por una llamada a emergencias que reportó detonaciones de arma de fuego en la zona. Al lugar acudieron elementos de la policía ministerial, quienes localizaron una bolsa negra en la que se encontraba el rostro humano, sin el cráneo, así como 10 casquillos percutidos de calibre 9 milímetros. Asimismo, encontraron un narcomensaje, supuestamente firmado por el CJNG, dirigido a los tres niveles de gobierno y a todos aquellos que apoyen a los virus, grupo criminal al que responsabiliza de la extorsión y los secuestros de la zona. Además de enlistar a los miembros de los virus, el cártel exige a las autoridades que lo dejen trabajar en la limpia de los delincuentes y advierte a los operadores del transporte público que no apoyen a los criminales o tendrán el mismo final que la víctima del rostro cercenado. Las autoridades acordonaron el área del hallazgo, hasta donde llegaron peritos de la fiscalía para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los restos humanos y los casquillos percutidos. Hasta el momento las autoridades no tienen pistas de dónde pudo ser abandonado el cuerpo.